Buenas tardes a los presentes y a los presentes en el webinar a través de internet. Vamos a comenzar el segundo webinar de esta primera jornada del CIO, que les hemos titulado Profesiones del Futuro. En el primer webinar tuvimos el lunes pasado a Acerca al Macro, presentándonos un tema sobre Big Data. Y ahora en este segundo webinar tenemos, en pantalla lo estáis viendo, a Tony Grandejoz, que será el primer ponente, aunque para la gente de internet saldrá siempre con el ordenador de Andrés Botero, que será el segundo ponente. Tony es profesor de la Universidad de Lleida, es un compañero de la Universidad de Lleida, y Andrés Botero es un diseñador visual y de interacción de DesignPip. Nos van a hablar del presente y futuro de la experiencia de usuario, y nos van a presentar el panorama actual de cómo está el tema. Bueno, en principio la idea serán los 20-25 minutos cada uno, y al final tendremos una opción de hacerle preguntas a los que estamos aquí en la sala, y a los que están en internet, pues bueno, recordan hacer sus preguntas también. Y la idea son las 5 y 2 minutos en el blog, para acabar ya hacia las 6 de la tarde, ¿vale? Igual que hicimos el otro día. Pues nada, vamos a quitar la cámara, le doy la palabra a Tony Grandejoz, y adelante. Ya me han presentado, con lo cual no voy a proceder con ello. Voy a empezar mi charla, pues empezando desde aquí. Estamos en el año 2013, y términos como usabilidad, interfaz amigable, o user-friendly en inglés, user experience, factores humanos, accesibilidad, son términos hoy en día que como mínimo suenan a mucha gente. La otra cosa es que sepamos de qué se trata, pero como mínimo suenan a todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba hace pocos años? Yo me pongo, pues nada, en el año 2000 más o menos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hablabas de usabilidad, la gente decía, ¿usa qué? Entonces tenías que empezar a explicar todo un proceso, la usabilidad, la facilidad de uso, y bueno, digamos todos estos tipos de temas. Hoy en día, por suerte, pues han pasado unos años, y la verdad es que hemos avanzado muchísimo, y bueno, yo voy a intentar hacer un poco una retrospectiva, sobre todo, ya veremos primero, la primera parte va a ser más conceptual, y segunda, más a nivel de docencia, más académica, de cómo, un poco, qué es lo que ha pasado durante este periodo de años, ¿no? Bueno, esto es un poco más o menos lo que estaba comentando ahora. Digamos que lo que todos somos conscientes es que en los últimos años, esta es una de las imágenes de las miles que sí que podemos encontrar por internet, de que podemos ver, en este caso, evolución tecnológica, pero bueno, es sobre todo para ver eso, ¿no? Es decir, que en los 12 últimos 15, 14 años, más o menos, ha habido una evolución muy grande en todo, en todo lo que hace referencia al uso de las tecnologías de la información. Volviendo a los términos, usabilidad, todo el mundo, pues, sabe usabilidad haciendo referencia a la facilidad de uso de cualquier sistema, en términos ya un poco más académicos, hablamos de usabilidad cuando un sistema es fácil, lo podemos, digamos que es efectivo, eficiente y satisfactorio, y aquí, pues, pongo un par de imágenes, evidentemente, de falta de usabilidad, porque cuando vemos un cajero, como es este caso, lleno de papelitos que tienen que estar puestos por allí para que la gente lo sepa utilizar, es un detonante muy fácil para ver que ese sistema, pues, seguramente cumple con sus funcionalidades, pero difícilmente las personas que lo tienen que utilizar saben cómo hacerlo. La usabilidad, como hemos visto antes, tiene como unas dimensiones o unos atributos que serían más objetivos, como son la efectividad y la eficiencia, son atributos medibles, por eso son objetivos, digamos, es fácil medir si un sistema es más efectivo que otro, o si un sistema es más efectivo que otro, o al realizar una tarea con un dispositivo, pues, se consigue un factor más elevado en tiempo o en eficiencia. Pero, el componente de satisfacción es un componente totalmente subjetivo, y aquí es, los que estamos trabajando en los temas de usabilidad o experiencia de usuario, digamos, que es donde debemos poner más esfuerzo en poder medir, pues, esa parte satisfactoria, que además, pues, es totalmente subjetiva, lo que para mí puede ser satisfactorio, para cada uno de vosotros, pues, puede ser totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, cómo llegamos a medir y a valorar esa parte tan subjetiva. Aquí os pongo el concepto de usabilidad reflejado en un objeto cotidiano. La idea no es mía, la idea es Donald Norman, en su libro él lo reflejaba con una tetera, pues, yo lo he adaptado a nuestro contexto y he cogido, pues, una cafetera, de las que todos podemos tener en nuestras casas. Podemos ver fácilmente que la que está a mi izquierda, bueno, a vuestra izquierda también, ¿no?, es la cafetera, pues, esta no tiene ningún problema de diseño, porque, digamos, en cuanto a funcionalidad, el objeto de la izquierda y de la derecha hacen exactamente lo mismo, los dos objetos son capaces de hervir agua y preparar el café, pero, en uno, podemos ver que el diseño, en este caso, el asa para coger la cafetera, pues, es evidente que está mal diseñado porque cuando intentaremos verter el café en la taza, pues, o nos caerá, o nos cambiaremos en la mano, o lo que sea, ¿no? Pues, todo esto que en ciertos objetos es tan evidente como en esta cafetera, también pasan en las interfaces de usuario. Y aquí he puesto, nada, un cuadro de diálogo muy simple, pero esto es un ejemplo muy simple, pero para ver, pues, eso, ¿no?, que errores en el diseño de interfaces de usuario, pues, tan garrafales como hemos visto en este ejemplo concreto de la cafetera, pues, se dan, y todos hemos encontrado muchísimas veces. Entonces, pues, digamos que cuando hablamos de usabilidad, lo que hacemos, intentamos diseñar, en este caso, interfaces de usuario que no cometamos los errores que hemos visto en la cafetera anterior. El tema de la usabilidad, pues, incluso tiene su día mundial de la usabilidad. Eso, pues, bueno, yo creo que tiene su relativa importancia en el sentido de que, lo que os comentaba antes, ¿no?, que cuando hace unos años hablábamos de usabilidad y la gente no sabía, o pocos sabían exactamente a lo que nos referíamos, pues, hoy en día, incluso, pues, hay un día, pues, que suele ser, a principios de noviembre normalmente, que se organizan eventos en todo el mundo, pues, para dar importancia a este tipo de aspectos. Después, relacionado con todo esto, también está la accesibilidad, y no voy a hablar nada más de accesibilidad, pero también haciendo énfasis en que las tecnologías de la información y la comunicación, que todos estamos de acuerdo en que es algo que, sin ello, hoy en día no podríamos pasar, no podríamos vivir, pero, entonces, tenemos que tener en cuenta que si, al diseñar nuestros sistemas tecnológicos, no tenemos en cuenta que hay personas con distintas discapacidades y no los tenemos en cuenta, entonces, lo que estaremos creando, una brecha digital, en no permitir que aquello que la mayor parte de gente consideramos esencial para nuestro día a día, pues, ellos también, seguramente, se pueden beneficiar de ello, incluso, seguramente, en muchas ocasiones, lo necesitan mucho más que nosotros. Entonces, pues, digamos que he querido hablar de accesibilidad para hacer énfasis en que, en esto que estamos hablando de experiencia de usuario, pues, también es algo que tiene que ser tenido en cuenta. Bueno, aquí pongo esta pregunta, ¿no? UX como siglas de experiencia de usuario y UI como interfaz de usuario, ¿no? Es decir, mucha gente utiliza estos dos términos como sinónimos, ¿eh? Es decir, la interfaz de usuario o diseñar experiencia de usuario es lo mismo, ¿no? Y es totalmente distinto. Y aquí he cogido, bueno, nada, un ejemplo cotidiano. Aquí tendríamos un producto que sería, esto es una colección de cereales, ¿eh? Cereales para poner en la leche el desayuno, con la taza, el recipiente con la leche y la cuchara. La experiencia de usuario es cuando cada uno de, la persona que se tome esa taza con los cereales, pues, tiene la experiencia comiéndose esos cereales que tanto le gustan por la mañana. La interfaz de usuario es simplemente la cuchara. Después ya estarían, pues, bueno, esto sería lo que es ya el servidor de datos, ¿eh? Y el data center, ¿eh? Pero, sobre todo, quería hacer énfasis en los dos que he puesto, en lo que era la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, para, digamos, que con este ejemplo quiero un poco dejar entrever esto, la gran diferencia que hay entre una cosa y otra, ¿eh? Una cosa es lo que nosotros mostramos a la hora de utilizar un dispositivo, la otra cosa es la experiencia en sí que cada uno de nosotros tenemos mientras utilizamos ese dispositivo. Bueno, haciendo referencia al caso anterior, pues, la interfaz de usuario sería la cafetera, concretamente, en este caso, el ASA, y la experiencia es, pues, bueno, mientras nos estamos tomando tranquilamente el café en el contexto que estemos en ese momento, ¿no? Bueno, el concepto de experiencia de usuario. El concepto es un concepto mucho más amplio que usabilidad. Usabilidad ha sido el concepto más tradicionalmente utilizado. El primero que se empezó a conocer cuando se estaba hablando de este tipo de aspectos, hacer énfasis en el diseño de interfaces de usuario, pero la experiencia de usuario, pues, abarca mucho más, ¿eh? Como abarca la usabilidad, la utilidad, si un objeto es el grado de deseabilidad de algo, a veces deseamos algo, aunque tampoco sabemos si nos será más útil o no, pero hay un grado, la accesibilidad, que sea creíble, ¿eh? Digamos, aquí hay otra, digamos, hay varios gráficos que podemos encontrar de varios autores para intentar definir lo que es la experiencia de usuario, pero todos ellos coinciden en que el valor del producto es una composición de todos estos atributos en los cuales la usabilidad que he hablado antes es solo una parte de ello, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues, en este diagrama, pues, que pone, pues, eso, ¿no? Los mitos de la experiencia de usuario, digamos, primero pone que los usuarios leen, digamos, lo que nos gusta leer, esto es totalmente falso, todos intentamos leer lo mínimo posible, y más desde que existen los dispositivos que esto, los dispositivos móviles que todo el día estamos conectados, con lo cual intentamos leer lo menos posible. Por ejemplo, aquí, aquí cuando pone el texto este, y debajo hay todo un texto que explica, pues, una serie de datos, pero, en realidad, lo que preferimos es lo que vemos en nuestra derecha, que pone, pues, los datos, 75%, digamos, toda una composición gráfica, que al final es el mismo mensaje, pero compuesto de forma muy distinta. Después, otro mito, los usuarios saben lo que quieren, mentira, porque a veces sí que sabemos lo que queremos, pero muchas veces no, porque simplemente las nuevas tecnologías nos aportan nuevas oportunidades. La sobresimplificación, todos hemos visto muchas veces que interfaces muy simples, y a veces pensamos, ostras, ¿cómo puede ser que yo no haya hecho algo tan simple? Diseñar algo tan simple, muchas veces es mucho más complicado que hacerlo de forma, pues, mucho más compleja. Seguramente Andrés después nos podrá hablar mucho más de esto, porque él sabe mucho más que yo de esto, ¿no? Después también que los usuarios no cambian. Esto es mentira, porque todos con el, todos, imaginémonos a nosotros mismos hace 10 años utilizando internet, por ejemplo, estoy seguro que todos hemos cambiado, o ya no digamos de los dispositivos móviles. Y después, la última, es una en la cual a mí me gusta hacer énfasis, es que un buen diseño no requiere de testeo, y de testeo con usuarios, con lo cual, esto pues también es muy falso, ¿no? Porque mucha gente dice, sí, yo diseño experiencia de usuario, pero el usuario en realidad no existe, simplemente es porque él cree que aquello que ha hecho va a ser útil, y pues ya está, pues eso es, esto va a llevar una buena experiencia de usuario. Y esto es totalmente falso. Bueno, aquí otra definición de experiencia de usuario, esta es más académica, es definiendo la experiencia de usuario como aquel, digamos, a la experiencia que atiende a todos los factores, tanto internos como externos, que experimenta el usuario mientras utiliza un sistema interactivo, y además, teniendo en cuenta todas las sensaciones que ello le causa, ¿no? Todas las emociones, las sensaciones que puede, y además en un contexto de uso determinado. Y aquí es cuando hablamos, por ejemplo, de factores humanos, o de ergonomía, o de un campo tan multidisciplinar como es el campo que estamos hablando, ¿no? Y por ejemplo, pregunto, ¿no? Cuando hablamos de factores humanos para ingenieros informáticos, por ejemplo, yo que doy clases en ingeniería informática, cuando el primer día que les hablo de factores humanos me dicen, ¿y por qué nos cuentas esto? ¿Por qué? Si estoy en una carrera de tecnología, ¿por qué me vas a hablar al menos unos días de factores humanos? Y entonces les digo, pues, ¿por qué? Cuando las personas utilizamos interfaces, pues tenemos que tener conocimientos, pues, de las memorias, de las actividades cognitivas, de cómo funcionan los sentidos, la vista, el oído, el tacto, los temas de percepción, los modelos mentales, y todo esto forma parte de los factores humanos. Y conocer esto nos facilita después el buen diseño de sistemas interactivos. Entonces, la HDI, de Human Computer Interaction, o HIPO, Interacción Persona-Ordenador, es la disciplina que se encarga del diseño, la implementación, la evaluación de los sistemas interactivos para ser usados. Podemos ver que este gráfico es del año 1992, con lo cual, esto, he querido destacar la fecha para ver que, es verdad, hacía 21 años de esto, pero tampoco hace tanto. Y para destacar que, tampoco hace tantos años que hay un conjunto importante de gente que se preocupa quizás más por la interfaz que por la funcionalidad del propio sistema. Entonces, ya voy a, más o menos, la segunda parte de lo que va a ser mi charla, que es la, es decir, hemos visto, he intentado transmitir los principales conceptos, pero entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos años, sobre todo en España, aunque también haré referencia a Latinoamérica, a nivel docente? Entonces, veremos un poco docencia e investigación en contexto universitario y también en el contexto profesional. Por ejemplo, en universidades, aquí he puesto un listado de universidades, que son universidades que ya, desde hace bastante tiempo, pues están incorporando temas de usabilidad, experiencia de usuario, de HCI, en sus, en distintas asignaturas de sus, de sus planes de estudio y por eso he dicho que también haría referencia a Latinoamérica. Por ejemplo, tengo constancia, pues en la Universidad del Cauca, el Quindío, en la Tecnológica de Panamá, en México, en Chile, en Argentina, hay varios países que también, desde hace unos cuantos años, están incorporando estos temas que antes ni se veían en las carreras de informática, pues los están incorporando. En España, además, la adaptación al espacio europeo, al contexto de Bolonia, pues, para los que estamos tratando este tipo de temas, supuso un cambio espectacular, porque de ser una asignatura que algunos la tratábamos de forma esporádica, a los planes de estudio actuales de todas las facultades y centros que enseñan, al menos en el grado de Ingeniería Informática, el oficial incorpora un mínimo de créditos dedicados a HCI. Fijaros que el cambio es importante, de ser una cosa totalmente anecdótica a ser, como mínimo, al menos una materia obligatoria. La otra cosa es el peso que cada uno le haya dedicado, pero al menos cuando, hoy en día, cuando sale un graduado en Ingeniería Informática, habrá visto un mínimo número de créditos de HCI y como mínimo todo esto ya no le va a sonar a algo raro. Por ejemplo, en la universidad de donde yo vengo, en Lleida, pues, tenemos o hemos tenido asignaturas de HCI obligatorias desde los planes de estudio del año 2001 con una asignatura de seis créditos obligatoria y otra optativa que era un itinerario de especialización, pero, por ejemplo, actualmente, en la adaptación a Bolonia, pues, un estudiante puede llegar a cursar hasta 24 créditos, con lo cual ya son unos cuantos. Esto se reparte pues en una asignatura obligatoria que se llama, precisamente, interacción persona-ordenador que la ven en segundo curso del grado y después, pues, ahí, en función de las intensificaciones que cojan, pues, pueden llegar a haber 12 créditos más en una asignatura que es diseño centrado en el usuario ingeniería requisitos y después en el máster que sigue al grado pues, tienen una obligatoria en este caso de técnicas de evaluación y pruebas con usuarios con lo cual el, digamos, algunos no lo verán, se quedarán solo con los seis básicos pero algunos pues, salen pues, con 24 créditos dedicados a temas de HCI lo cual yo creo que es bastante destacable. Después, siguiendo en formación en Lleida hemos tenido el máster en HCI el único máster que ha habido oficial en HCI y hablo en pasado porque el contexto de crisis actual pues, ha llevado pues, que el máster este ahora esté en fase de stand-by digamos que no nos lo dejan abrir hasta que esperemos que la situación económica mejore y podamos reabrirlo. Era un máster que además tenía participación incluso de los profesores de aquí de gente de empresa y bueno esperemos que podamos seguir. Después también hay otros otros módulos de formación en otras universidades por ejemplo la UOC también tiene un máster la diferencia de estos dos títulos que os estoy presentando respecto a la anterior es que la anterior era adaptado al contexto europeo y servía para dar acceso a, por ejemplo a un doctorado y era estos dos son en calidad igual de buenos lo que pasa que no tienen digamos el reconocimiento oficial de los títulos oficiales registrados en el Estado. Después más recientemente por ejemplo en la Universidad Politécnica en la UPC de Cataluña fijaros que este es un grado de ingeniería de diseño industrial y desarrollo de producto es un grado de industrial es un grado también nuevo y podéis ver lo he puesto aquí destacándolo porque tienen una asignatura de accesibilidad e innovación una asignatura de interacción personal-ordenador una de ingeniería de usabilidad y accesibilidad una de diseño inclusivo y diseño centrado en el usuario y además tienen un International Project Semester que en los cuales hay estudiantes que también por ejemplo el año pasado hubo cuatro estudiantes que hicieron un trabajo de 15 créditos dedicado a todo esto con lo cual yo creo que es de destacar porque esto no estoy hablando de un grado de informática sino estoy hablando de un grado de industriales lo cual es y el número de créditos de HCI es bastante importante quizás incluso bastante superior a algunas titulaciones de grado de informática actuales bueno después en España ha tenido importancia también en todo este recorrido la asociación de interacción personal-ordenador es una asociación sobre todo docente pero también tiene su parte profesional el objetivo es la promoción de la HCI en la comunidad hispano-parlante bueno esta es la web de la asociación voy rápido para no es también es la la asociación es el capítulo de ACM en España tiene pues bueno tiene una lista bastante activa en LinkedIn ha publicado el primer libro de interacción personal-ordenador pues fue publicado por la asociación organiza un congreso anual hace dos años se hizo precisamente aquí donde estamos ahora y bueno esto es el libro que se puede descargar gratuitamente está un poco anticuado y queremos renovarlo ya porque ya tiene unos cuantos años publicaciones que hemos realizado personas digamos del contexto hispanoparlante en temas de HCI no es que haya muchas porque hay mucha bibliografía en inglés pero aquí os presento cuatro que creo que bueno son de las más destacables que hay actualmente después ya moviéndome ya hacia el campo profesional a comunidades como Cadius Cadius es una comunidad profesional virtual en la cual básicamente es un foro de discusión y de propuestas y de y para tratar todo este tipo de temas de fijaros que pone comunidad de arquitectura de información y usabilidad es desde el año 2001 con lo cual en ese tiempo pues era bastante también un poco raro dentro del del contexto la asociación profesionales de la usabilidad la UPA Spain después Alzado Alzado ha sido un blog fijaros que pongo que está inactivo desde hace un año es un es un blog colectivo de profesionales que trabajan en este tipo de temas y que durante bastante tiempo han ido publicando temas relacionados con su día a día dedicado a este tipo de temas en el sector empresarial aquí os pongo unas cuantas empresas que desde hace muchos años pues se dedican en gran parte o totalmente al diseño de la interacción y la experiencia de usuario arriba podemos ver la del compañero Andrés que nos hablará después todas o casi todas ofrecen o han ofrecido algún tipo de formación ya sean cursos y aquí por ejemplo he puesto un par de ejemplos de formación en experiencia de usuario impulsado por el sector profesional por ejemplo a la izquierda o por ejemplo el de la derecha el UX Spain que es el encuentro profesional de experiencia de usuario en España que tuvo lugar el pasado mes de mayo en Valladolid y por lo que me cuentan fue un evento con mucha participación y que estuvo muy bien y ya acabando en el sector empresarial y son ya varias las empresas que tienen su propio departamento de experiencia de usuario o de usuabilidad o como lo llamen incorporados los que más han apostado desde hace más tiempo son sobre todo bancos el sector bancario y el sector pues de telefonía evidentemente es una parte importante es un negocio es por los canales online por eso también han dedicado todo este tipo de recursos os dejo aquí unos cuantos blogs de revistas especializados que podemos encontrar sitios de interés y ya para acabar para ver el portal este UXplora es un portal en el cual se nutre de varias fuentes de información y uno puede ver las ofertas de trabajo relacionadas con lo que estamos hablando y si uno se va pasando por allí podemos ver la cantidad de solicitudes de trabajo que existe hoy en día en España en este contexto con lo cual hace ver pues eso lo que era impensable hace unos años hoy en día pues la demanda de profesionales con estos perfiles tan específicos pues cada vez es más es más notable y bueno y hasta aquí pues gracias por su atención que hacemos preguntas al final bueno pues me gusta pensar en algo que se llama la maldición del conocimiento y es eso que cuando sabes demasiado de algo controlas demasiado de un tema te parece que todo el mundo tiene que saber exactamente lo mismo que tú entonces te da un poco de rabia y te pone como nervioso cuando la gente no entiende lo que intentas comunicar cuando no entiende las cosas que haces o escribes o cuando simplemente pues no le gusta lo que haces y esto ocurre muy a menudo por ejemplo cuando alguien te pregunta a qué te dedicas es mi caso por ejemplo me cuesta o siempre me ha costado mucho explicar qué es lo que hago porque parece tan abstracto y tan distinto y como tan tomado por hecho que nadie cree que realmente se pueda vivir de eso pero yo en mi profesión yo me siento un poco como un héroe porque yo ayudo a la gente yo ayudo a las personas y por eso me gusta empezar por ejemplo pensando en la odisea la odisea es un poema épico que habla de un héroe de un héroe que tardó mucho tiempo en llegar a su casa y que pasó por un montón de problemas pero es que hoy en día también tenemos odiseas de estas por ejemplo intentar comprar un billete en Ryanair eso es una de las odiseas más grandes y temidas que puede tener cualquiera si alguien alguna vez ha comprado que seguramente que alguien ha comprado alguno la web es una de las más difíciles de entender tiene un montón de trucos para que para que compres más para que pilles un seguro que no quieres coger para que factures más maletas de las que quieres llevar para que te cojas el speedyboarding que no quieres coger entonces es absolutamente está totalmente diseñado para engañar al usuario y eso te frustra y te hace sentir como que no te quieren ayudar es todo lo contrario tú quieres usar el servicio pero el servicio no te ayuda y tienes cosas como estas cuando empiezas a buscar para para buscar un viaje lo primero que te pregunta es con una ventana emergente es si eres residente en las islas canarias si tomamos por asumido que el que es residente en las islas canarias puede marcar un radio button o poder marcar un checkbox no lo tenemos solucionado tenemos que molestar al usuario con eso luego tenemos que pasar identificación para que decirle al sistema que somos humanos somos humanos porque hay que pedirle a la gente que se identifique y vuelvo a pasar lo mismo es muy frustrante luego cuando viene a la lista de precios es la información esta de una manera tan absurdamente diseñada que cuesta leerla que cuesta entenderla porque no me pones claramente lo que voy a pagar lo que tengo que pagar los días como y cuando y luego encima cuando ya parece que has logrado algo y quieres pasar al siguiente paso empieza a dar terrores el sistema lo que pasa es que como tenemos tantas ganas de viajar al final seguimos intentándolo y luego llega al final en cuando esto me toma más dos o tres veces tienes que desplegar el combo y decir que no quieres para poder seguir avanzando es totalmente absurdo pero precisamente estas son las cosas que nosotros hacemos intentamos que lo que el usuario tiene que hacer que es el objetivo que tenga el usuario sea fácil que lo consiga sin problemas y que le resulte si acaso por lo menos no incómodo y si podemos placentero entonces aquí es cuando me da por pensar de que en cierto modo yo soy un héroe porque lo que yo hago beneficia a muchas personas y que ocurre es que entre los usuarios y la tecnología existe un vacío y ha existido así desde que empezó la tecnología a ser masiva y es que los sistemas en un principio no estaban diseñados para que las personas los usaran por lo menos no personas de cualquier tipo muy específicos y gente muy especializada con conocimientos además muy específicos hacia la tecnología que usaban pero eso ya no es así hoy en día es totalmente diferente y eso tampoco quiere decir que la tecnología sea un villano porque la tecnología realmente nos ha aportado y nos ha llenado la vida de muchas muchas riquezas por ejemplo la radio este hombre es Guillermo Marconi no está claro quién inventó la radio pero este fue uno de los pioneros en 1901 este hombre logró enviar un mensaje desde Estados Unidos hasta UCA en código morse luego en 1906 otra persona logró enviar voz y música alterando la capacidad de las ondas y de repente viene la radio y la radio como un logro tecnológico a pesar de ser simplemente a pesar de ser un avance en tecnología lo que hace es abrirnos un nuevo mundo y cuál es ese mundo es la experiencia en un principio esa experiencia era individual había muchos radioaficionados gente que trasteaba con estos equipos que tenía ese conocimiento y que podía hacerlo pero luego llegó una experiencia multipersonal y en esa experiencia la gente comprendió que podía adquirir y que podía obtener información gratuita ya no tenía que esperar a que llegaran los diarios ya no tenía que acudir a comprar la información sino que la información les llegaba a ellos de forma gratuita pero luego además empezaron a surgir programas radiofónicos llegaron las soap operas las amas de casa estaban todo el rato esperando la hora de la tarde en cuando ponían el episodio y la gente se reunía alrededor de la radio para disfrutar de ese momento entonces la radio como una parte tecnológica trajo otra parte que es la experiencia esa experiencia que puede ser divertida que puede ser enriquecedora fue la que empezó a las personas a acercarlas a la radio la radio no es solo la tecnología lo que importa realmente no nos interesa saber las complejidades de cómo funciona nos interesa lo que nos ofrece lo que nos da es la experiencia entonces ¿por qué amamos productos tecnológicos que existen un día tanto? ¿por qué hay tanta gente que utiliza Facebook? no es por lo complejo de su algoritmo no es porque haya logrado hacer lo que antes otras plataformas lo habían logrado hacer es porque nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer nos permite reencontrarnos con amigos que hacía mucho tiempo que no veíamos nos permite comunicarnos con familiares que están lejos nos permite compartir las fotos de la última boda o de la última fiesta o del bautizo del sobrino que acaba de nacer es la experiencia la que nos hace valorar la tecnología y así mismo ocurre con las demás plataformas Instagram el secreto de Instagram no es poder sacar fotos y tampoco es poder subirlas a internet es poder compartir ese momento estés donde estés es no tener que recurrir a un equipo sofisticado para compartir una foto con una calidad decente es esa experiencia la que nos hace valorar la que nos hace enriquecer el apoyo que le damos a estas compañías lo mismo pasa con el Whatsapp realmente es lo que nos permite hacer lo que nos llena y no la tecnología que está detrás entonces claro es ese vacío que hay entre el usuario y la tecnología el que nosotros intentamos llenar por eso cuando nos dimos cuenta de eso empezamos a trabajar en cómo podemos ayudar al usuario a que entienda nuestros sistemas cómo podemos romper esa barrera del conocimiento que nosotros poseemos y permitir que otras personas interactúen con nuestros sistemas y entonces empezamos a pensar que si de forma racional nos enfocamos en la eficiencia en la eficacia pero dejamos de lado las emociones de las personas y el uso y el medio de contexto tampoco estaba bien y entonces vino la usabilidad pero también con la usabilidad y como me gusta mucho pensar Andrew Dillon que es un profesor universitario muy destacado en esta área dice que además de las acciones que el usuario persigue de los resultados que consigue lo más importante de esto es la emoción que le deja qué siente el usuario cómo se encuentra por qué por qué hacemos lo que hacemos y para qué y entonces esa es la experiencia de usuario y la experiencia de usuario va mucho más allá de lo que nosotros creemos por ejemplo vamos a volver a ver el caso de Ryanair ¿creéis que la web de Ryanair es toda la experiencia de usuario de Ryanair? ¿creéis que si mejoramos esta web la hacemos de nuevo tenemos focus groups tenemos testings la hacemos responsive y la cambiamos y quitamos todos los obstáculos molestos que tiene ¿creéis que eso realmente enriquece y cambia totalmente la experiencia de Ryanair? pues probablemente no porque además de la web hay muchos otros factores y ahí es donde me gustaría llegar no es suficiente la experiencia de usuario no solamente está reñida a los sistemas informáticos como era antaño ¿por qué? porque ahora mismo la tecnología es global y todo el mundo tiene un teléfono móvil y todo el mundo accede a la tecnología de mil formas que ni siquiera se imagina y ya hay unas gafas que te permiten entrar a internet y que en cualquier momento estarán en el mercado y tienes incluso imaginaros una nevera con internet imaginaros un coche con internet y es que ya no hay ningún sitio donde podamos escapar de la tecnología la tecnología es ahora nuestra y la usamos de una manera cotidiana que en la cual no deberíamos pensar demasiado no deberíamos necesitar ninguna formación específica ningún perfil específico para usar tecnología y por eso me gusta pensar en una experiencia completa por ejemplo la experiencia de Apple cuando compras un dispositivo de Apple lo importante no es lo bonito que es o lo bien que funciona su sistema operativo o lo bien que te atienden en sus tiendas o lo bien que funciona el servicio postventa sino el conjunto de todo eso es desde el momento en el que el cliente el usuario o la persona se acerca y quiere entrar en contacto con este producto cuando empieza la experiencia de usuario y esa experiencia de usuario es tan importante fuera como dentro de los medios digitales no se trata solo de optimizar procesos no se trata solo de hacer y de poner en orden los botones y de pensar que el usuario el modelo mental que tiene es este o dependiendo de donde se encuentra del humor que tiene es analizar absolutamente todo y diseñar experiencias experiencias que a la larga sean memorables hay un el director del departamento de usabilidad de MailChimp que se llama Aaron Walter tiene una charla maravillosa que en cualquier momento si tenéis tiempo vedla en internet que se llama The Real Me y este hombre habla de que su abuela le decía cuando era pequeño de que la gente probablemente no recuerde tu nombre después de un tiempo pero recuerda como la haces sentir y es eso la emoción y esa experiencia que le transmiten a otras personas lo que realmente permanece y perdura y esto precisamente hacer este tipo de cosas es lo que nos convierte un poco en héroes en ayudar a la gente en hacer la vida de las personas más significativa más enriquecida gracias a la tecnología gracias a poder interactuar con ella gracias a que no se sientan estúpidos ni frustrados cuando intentan hacer o realizar un objetivo con ella eso es lo que nos ayuda y eso en parte es lo que hacemos en nuestra empresa en Design nos gusta pensar en el usuario más allá de como un usuario sino en simplemente personas de hecho el mismo Andrew Dillon decía que hay que humanizar la usabilidad no solamente es usuarios los usuarios son personas ya no hay ninguna distinción específica ya no hay ninguna clasificación de género en absoluto cualquier persona puede usar tecnología cualquier persona puede tener acceso a ella cualquier persona debe poder disfrutar de ella y esto es todo gracias yo tengo dos una es creo que cualquier cualquier experiencia una tecnología va asociada a una curva de aprendizaje mayor o menor entonces siempre hay que contar con esa curva hay que tratar de que sea lo más corta posible pero es un factor que creo que se debe considerar entonces ¿cómo medimos una curva de aprendizaje? también es complicado medir eso ¿no? hay fases de investigación previas dependiendo de hacia qué vas a diseñar una interacción o una experiencia si por ejemplo una compañía va a sacar un teléfono nuevo y que incluye formas de interacción que nadie ha visto nunca pues primero se hace una fase de investigación en la que vemos cómo usa la gente su teléfono móvil y vemos si es posible que a corto plazo las personas se adapten a esa nueva forma de interacción pasó un poco con Apple cuando salió el iPhone el iPhone era completamente distinto a todos los terminales móviles que existían hasta entonces nadie habría pensado que un terminal sin teclado pudiese triunfar nadie podría haber pensado que un terminal con la mitad de las funcionalidades que tenía una BlackBerry por aquel entonces podría triunfar entonces muchas veces la gente no conoce hasta dónde puede llegar tampoco y como personas nosotros mismos creemos que esa curva es mucho más profunda de lo que realmente es y la gente aprende muy rápido cuando la experiencia es satisfactoria y cuando el proceso es lento la gente aprende muy rápido algunas veces te descargas un juego y la primera pantalla es un overlay negro con un montón de instrucciones eso es más difícil pero si a lo largo del camino vas explicándole a tus usuarios cómo utilizar tu propio sistema esos pequeños pasos se quedan en memoria de manera más fácil con lo cual la curva de aprendizaje es mucho más pequeña ¿qué está pasando con los sistemas de reconocimiento de voz que parece que no terminan de funcionar o no nos hacemos a ellos o los tenemos en los coches los tenemos en los móviles pero no los usamos el problema es la experiencia que transmiten pretenden ser una conversación y realmente hay un sistema detrás que intenta reconocer lo que dices convertirlo en datos analizar los datos extraerlos y ese proceso no hemos todavía logrado sintetizarlo de tal forma que sea tan simple como conversar entonces algunas veces dices algo y depende del acento que tengas no te entiende o entiende otra cosa y nos frustra y cuando pasa cuando ocurre algo es que cuando un usuario se frustra pues persiste yo he oído gente encantada con el sitio y gente que no hay gente que le funciona muy bien hay gente que yo conozco a alguien que va conduciendo y le va hablando al iPhone y va abriendo el calendario poniéndose notas pero a mí nunca me ha funcionado entonces es un problema hay una parte tecnológica es decir hay agente que por el tono por las características por lo que sea funciona bien y entonces la experiencia es buena pero lo que tú dices si la experiencia es mala y ya está y ya lo dejas inmediatamente yo tengo una pregunta con respecto a lo primero también los test de usuario ¿qué tipo de diseño de experimento hacéis? para llegar a una mayor cantidad de gente para poder ser de verdad adaptables ¿cómo hacéis el diseño de experimentos? ¿quién testea las cosas? bueno en nuestro caso por ejemplo digamos que hay muchas formas de serlo hay algunas muy complejas y muy costosas para llegar a mucha gente y muestras muy grandes hay otras mucho más pequeñas pero lo más importante de diseñar experiencias y de diseñar interacción y modelos de sistemas es que hay que intentar fallar muy rápido hay que intentar meter la pata muy rápido y a muy bajo precio para aprender y seguir intentándolo y seguir mejorando poco a poco entonces probablemente el primer prototipo que saques no funcione bien a pesar de que ya tienes un conocimiento previo de qué funciona es muy probable que la gente lo entienda por ejemplo recuerdo una vez diseñando un cajero para Estados Unidos en el que los favoritos para sacar dinero tenían una estrella marcada una estrella que es lo que nosotros entendíamos como favorito de internet y resulta que nadie entendía eso asociado a un cajero nadie sabía para qué servía la estrella o por qué había una estrella la gente decía pero es que tengo más dinero o es que me o que entro en un concurso entonces ese tipo de cosas te enseñan y te ayudan a entender cómo va a funcionar una vez que salga al mercado y para hacer eso y para gastar lo menos posible y para que el estropicio no sea muy grande lo mejor es prototipar y testear muy rápido entonces en el proceso temprano prototipas en papel se lo enseñas al cliente testeas no funciona lo vuelves a hacer cuando ya tienes esa fase haces por ejemplo un prototipo o un wireframe navegable del prototipo que sea lo testeas con pocos usuarios cinco o seis si en cinco o seis usuarios ya detectas cambios y ya detectas errores vuelves otra vez a hacer el prototipo y entonces amplias un poco la muestra y sigues testeando cuando ves que más o menos has captado lo que el público quiere y lo que la gente puede utilizar haces ya un prototipo en alta fidelidad y lo vuelves a testear y ya una vez que tienes eso lo mejor es lanzarse de una vez lanzarse y testear los primeros meses porque esperar a tener el producto absolutamente perfecto antes de salir es lo peor que puedes hacer para un producto claro es mejor meter la pata por ejemplo lo que le ha pasado a Apple en la última actualización yo saco cumplo el sprint meto la pata que la gente me dé el feedback y entonces a partir de eso yo vuelvo a diseñar porque además es que es el usuario el que al final diseña el sistema como le da la gana pasó lo mismo con Twitter cuando Twitter salió no tenía casi ninguna funcionalidad de las que tiene hoy en día los replies los hashtags todo eso fue feedback de los usuarios y todos ellos en conjunto ayudaron a diseñar esa propia herramienta para poder usarla entonces tú cuentas siempre con el usuario y cuentas siempre con que no importa que metas la pata dos o tres veces si la metes cinco veces y la metes rápido y vuelves a corregir al final vas a tener un producto que va a ser mucho mejor que los demás me ha sorprendido porque iba a sacar no sabía setenta ochenta euros meto la tarjeta y lo problema es que me dice quieres cien euros sin recibo automáticamente pincha ese botón me ha metido mi clave y nosotros mismos nosotros mismos viniendo aquí nos hemos pasado un buen rato para poder sacar el tiquete porque íbamos que tienes que poner el código bueno hemos estado mucho rato cuando lo hemos cuando hemos visto cómo funcionaba ha sido ras pero ha sido largo pero ha sido también porque se asume que todo el que usa este sistema vive en las cercanías y sabe cómo funciona pero por ejemplo no hay nada más frustrante que llegar a otro país donde no hablen tu idioma en absoluto llegar a la máquina del metro intentar entenderla para sacar el billete es lo peor que hay cuando puede ser tan sencillo hay una estación en el norte de Europa no sé si es en Suecia en Estocolmo en la que lo único que haces es pasar la tarjeta y ya está y para qué necesitas más o sea qué más experiencia necesitas para viajar pero nos encargamos de complicarlo todo hay interés que va a comentarlo ahora que muchas veces la cliente de usuario también tiene que ser un poco invisible en el sentido de que no te genere problemas o sea que te facilite tiene que ser tan invisible como para que el usuario que la usa simplemente disfrute usándola sin pensar en que hay toda una ingeniería detrás que ha pensado en la posición de cada botón en el color de cada espacio y en el tamaño de la fuente eso al usuario no le debe interesar es un poco nuestro trabajo que ellos usan sin ningún problema y sin ningún por ejemplo el iPhone que es mi mejor ejemplo todo el rato vino sin manual de instrucciones cuando estábamos acostumbrados a los teléfonos con el libraco de 500 páginas en 20 idiomas que te explicaban de todo que nunca leías y que al final terminabas aprendiendo todo a base de darle y darle y darle al botón entonces es simplemente eso que el usuario use y que se dé cuenta que se sienta como que le has dado ciertos superpoderes porque puede hacer las cosas sin preguntar y esa es la buena experiencia del usuario Bueno, en un sitio me dijo que cogieran con la mano izquierda al teléfono una de las versiones por problemas de diseño en este caso Bueno, en realidad yo me acuerdo cuando empecé a meterme en estos temas que me decían en vez de dedicarte a escribir los manuales de instrucciones porque dedicábamos un montón de tiempo a hacer manuales dedícate a que no sean necesarios que es lo que está pasando actualmente parece simple pero no lo es tanto No es nada simple No es nada simple Por ejemplo a raíz de lo del carcero este para sacar los tickets de Metro la experiencia es que llegas pasas las dosjetas y cuando te despejas de Metro la vuelves a pasar y te cobras el trayecto que te ocupa el invisible porque no tienes que dar ningún botón ni nada pero ahí también comprometes un poco la seguridad en cuanto que no nos están metiendo piña te fías claro eso en estos polmosis porque ahí todo el mundo funciona pero dejadlo aquí pero en ese caso digamos que cuando la autopista se hace la autopista se hace sí a mí me ha hablado uno que se encuentra la tarjeta y se encuentra esa y empieza a la tarjeta pero ahí la tarjeta de crédito que la pasas vale aquí claro pero por eso existe un contexto si tú diseñas una experiencia de usuario para un sistema y por ejemplo eso ocurre en Colombia que es mi país allí no puedes hacer eso nadie lo haría de hecho el 2% de la población utiliza tarjetas el resto utiliza dinero porque no es capaz de confiar en ese sitio no puedes diseñar un sistema como ese pero puedes buscar otra forma puedes buscar otra forma simple de hacerlo la cuestión es complicar porque muchas veces ser un diseñador inseguro hace que un usuario tenga más problemas para interactuar con tus diseños porque lo que haces es que y si acaso esto y metes algo y si acaso pasa esto otro y metes otra cosa y si acaso tienen problemas le metes un teléfono de ayuda y si acaso no sé qué entonces al final saturas tanto un sistema de información que lo único que consigues es confundir frustrar y no permitir que el usuario logre su objetivo entonces parece muy fácil hacer las cosas sencillas pero es más difícil hacer las cosas sencillas que simplemente colocar y colocar todo lo que te haga falta y tirar tenemos un par de preguntas por internet una dice que respecto al diseño de la experiencia de usuario en España ¿qué opinan sobre el hecho de que cada vez más este trabajo esté realizado por agencias de publicidad? y una segunda en especial para Andrés dice que ¿cómo encuentran la situación de la experiencia de usuario en España respecto a otros países? me interesa mucho la visión de Andrés Botero como trabajador de Designbit una cantidad muy internacional bueno pues en la primera es que yo creo que es una súper buena noticia que haya competencia en el campo cuando yo empecé en esto hace nueve años había que hacerlo de tapadillo porque no podías ir a pedir un trabajo haciendo usabilidad hacías a lo mejor programabas y diseñabas un poco y de tapadillo metías la usabilidad pero hoy en día no entonces que venga competencia quiere decir que hay mercado quiere decir que hay oportunidades y quiere decir que la cosa que es nuestro momento y que hay que aprovecharlo que vengan los competidores ellos lo harán mejor o peor probablemente tendrán fortalezas en otros campos a lo mejor en partes más visuales en lenguaje en lenguaje más comercial pero por otro lado nuestra forma de pensar y nuestra experiencia hasta ahora nos ayuda a pensar desde un punto de vista mucho más estratégico nos ayuda a ver las cosas con la suficiente conocimiento como para innovar y nos permite también pues destacarnos como ya gente que perros viejos que llevamos un montón de tiempo ya en esto y que sabemos bastante bien cómo movernos y cómo seguir hacia adelante y luego la otra pregunta la experiencia de usuario en España pues cada vez cada vez está mucho más presente en todos los sitios el trabajo cada vez hay más ahora mismo en estos tiempos que hay tanta crisis y que cuesta conseguir un trabajo a mí por ejemplo en lo que va de año ya me han enviado por lo menos seis o siete ofertas de trabajo al móvil simplemente de buscarte por ahí en el LinkedIn o buscarte en alguna red social entonces trabajo hay mucho hay muchas startups que están naciendo en España tecnológicas hay muchas empresas que se han dado cuenta a raíz del ejemplo de grandes empresas de bancos de instituciones de idealista que han centrado en donde que han puesto el enfoque en las personas y los usuarios antes que en la tecnología y que han logrado cambiar un poco la mentalidad del mercado y ahora mismo si hace 20 años era el momento de ser informático ahora es el momento de estar trabajando en la interacción y en la experiencia de usuario por ejemplo en nuestro caso últimamente hemos estado trabajando con una multinacional que tiene la sede principal en Alemania fabrica software para el sector bancario una empresa con más de 2.500 técnicos informáticos la mayoría de ellos y hasta el año pasado no se empezaron a plantear el incorporar un equipo de UX dentro el montar su propio laboratorio de usabilidad y bueno entonces nosotros les hemos hecho un par de cursos de formación internos porque lo primero que querían es decir hubo alguien que se dio cuenta que esto tenía que ir por aquí y entonces lo que hizo lo que no puedo hacer es reconvertir a todo el mundo pero ir calando y ahora pues por ejemplo ahora ya están están diseñando el laboratorio de usabilidad hemos hecho un par de cursos de formación y bueno ya te digo una empresa que fabrica software para bancos y con muchísimos clientes y trabajadores lo cual esto para mí denota un cambio importante Una última pregunta para Toni desde ya en la perspectiva de la última parte de la docencia has dado mucha importancia al factor humano aquí en tus primeras clases dentro de una ingeniería hablas del factor humano y lo habéis probado o si lo habéis probado con quién atraer expertos de humanidades para realmente meter satisfacción y qué experiencia tenéis con eso Bueno la verdad es que les choca muchísimo porque piensa que yo esto se lo cuento hablo en primera persona porque esto se lo cuento yo pero somos un grupo de profesores pero lo cuento en segundo curso de la carrera de informática y claro el primer día cuando les empiezo solo cuando les hago la presentación de la asignatura dicen pero esto de qué va ellos a pensar que el contexto informático es gente que lo que quiere es codificar como locos todo el día y entonces empezar a hablar que la importancia en esta asignatura la importancia no va a ser la programación sino va a ser la interfaz que vamos a analizar cada uno de las cosas que pongáis en la interfaz y después cuando hablamos de los factores humanos además suelo intentar llevar un profesional porque no lo hago solo en factores humanos lo hago en tantas veces como puedo y las veces que he llevado a alguien de pues por ejemplo a un psicólogo cognitivo que algunas veces pues todavía les choca mucho más es decir hoy va a dar la clase tal que es psicólogo cognitivo al principio dicen esto de qué va ¿no? ¿de dónde me he metido? y la verdad tengo yo pienso que al final de curso unos cuantos pues acaban pensando que realmente es útil y hay unos cuantos que siguen pensando que lo importante es codificar y ya está ¿no? por ejemplo un ejemplo un ejemplo clarísimo ha sido en las últimas elecciones de AIPO que fue es un producto que bueno lo podéis probar algunos es un producto 100% que funciona perfecto además está hecho con los protocolos de seguridad de criptografía y todo pero aquello sobre todo las primeras versiones eso no lo podía utilizar nadie y claro yo solo decía a ellos que eran ex estudiantes ¿no? y decían pero esto está clarísimo pero era una cosa yo les digo a ver la gente cuando va a votar ¿qué hace? va allí en una mesa y pone un sobre y yo pues vamos a intentar simular esto ¿no? y ni se les había ocurrido el coger las metáforas del mundo real ¿no? lo importante era la programación tecnológica pero lo que me decías es llevar a alguien de un contexto tan distinto cuando llevas un diseñador todavía lo entiende pero un psicólogo cognitivo pero bueno pero la experimentación va a ser positiva entonces yo creo que sí me hubiese gustado que fuese mejor tengo que ser sincero pero bueno pero yo creo que sí yo tengo una pregunta para Andrés Roqueo bueno soy estudiante de informática y en clase curiosamente me fue una pregunta y curiosamente viendo tu currículum el currículum que ha puesto la universidad pues dice que comenzaste como freelance ¿no? en diferentes empresas y ya pero me gustaría saber cómo se forma parte de la empresa trabajando como freelance por la época en que yo empecé era bastante más difícil contactar había bastante menos empresas que se dedicaran a esto y digamos que encontré casi más trabajo fuera de España que en España en esa época pero ahora mismo es mucho más fácil ser freelance porque para empezar la mitad de las empresas que se dedican a la experiencia de usuario utilizan a freelance para momentos puntuales además pues la comunidad que existe ahora mismo de usabilidad es muchísimo más grande es muchísimo más fácil acudir a centros por ejemplo el UX Spain es un sitio excelente para hacer relaciones personales para conocer a gente para hacer contactos y para trabajar con lo que ahora mismo es mucho más fácil cuando yo empecé pues empecé con un conocido y con ese conocido hice otro proyecto empecé haciendo además cosas muy pequeñas hacía a lo mejor una web a lo mejor diseñaba algún formulario luego empecé a hacer cosas más complejas luego a lo mejor en algún tipo de aplicación un poco más difícil para uso interno un intranet y poco a poco fui subiendo pero no es tan difícil no es tan difícil ser freelance es mucho menos difícil ahora incluso e incluso te permiten trabajar desde casa si quieres en tu horario hay espacios de coworking en Madrid un montón no sé si a lo mejor en Alicante habrá pero en muchas partes de España hay espacios de coworking y en todos esos sitios la idea es hacer un contacto y con un contacto y con buen trabajo haces todos los demás pero tú ahora mismo no me puedes decir directamente pues esta empresa si mira por ejemplo mi empresa usa freelance muchos constantemente y cada vez que hay un proyecto que se sobresale que no podemos suplir personal pues buscamos freelance de muchas áreas no solamente es programación no solamente es diseño hay investigación se contratan sociólogos se contratan estadísticos psicólogos el campo es muy amplio luego por ejemplo Fjord usa muchos freelance también o por lo menos usaba muchos freelance antes de que lo adquirieran y luego hay grupos tecnológicos como Vector Software que también tiran de freelance porque son muy grandes y necesitan mucha mano entonces eso vamos y además en Internet hay en UX Explora vas a encontrar más de uno también pues aquí en Elche tenemos espacio de coworking claro una en cuatro preguntas una por Internet y una en la sala y cerraremos la sesión preguntan por Internet que soy docente esta va para Andrés y bueno creo que Tori también podría responder en mi asignatura los alumnos hacen observación de usuario y entrevistas análisis de tareas prototipo en papel de relación jurística con expertos ellos mismos prototipo funcional y finalmente test con usuarios reales Andrés ¿cambiarías el orden de los dos test que planteo en el proyecto? ¿hacer el test de usuario primero con el prototipo en papel y dejar la evaluación jurística al final con el prototipo web funcional? pues no sé supongo que depende un poco yo por ejemplo prototipo mucho en papel porque me parece que no gasto no gasto demasiadas horas el esfuerzo no es muy grande y logro resultados muy rápido puedo testear además múltiples configuraciones de elementos además múltiples puntos de vista diferentes también de cómo plantear la interfaz me planteo todo absolutamente todo si necesito un botón si necesito esta frase si necesito este vídeo y eso me permite hacer n número de pruebas y luego testearlas con el cliente o con usuarios incluso si el producto si hay alguna posibilidad de ver usuarios reales de la aplicación de un cajero he hecho cajeros de cartón entonces es lo más fácil y lo más barato y luego lógicamente está muy bien hacer un test turístico después para analizar muy en profundidad después de todo lo que hemos hecho pues tener unos buenos datos también es cierto que cada proyecto en la vida real un poco como que se demanda tiene sus necesidades y dependiendo de las necesidades pues también algunas veces los clientes pues demandan una cosa antes que otra eso también puede ser pero yo empezaría por el papel yo también bueno yo quería preguntar un poquito a los dos a Toni en el ámbito académico y a Andrés en el ámbito profesional bueno antes de nada por los ejemplos que has puesto Andrés de Rayanet decirte que quien gobierna Rayanet ya es caótico por lo tanto la web tiene que ser caótica el hombre este está un poco oído en el ámbito académico para Toni cómo se ha trabajado en casos de estudio en casos de investigación en cuanto a los test de usabilidad cómo han funcionado mejor los test de usuario o los test con sin usuario los test de expertos porque si estamos esto balanceándolo para que la experiencia de las personas hasta qué grado simplemente tienen que decidir unos expertos ¿no? como subjetivo entonces quería saber un poquito cómo han funcionado en el aspecto académico y en el design en el aspecto profesional ¿cuál? ¿contesto? a ver yo siempre digo que es bueno conocer ambas técnicas las técnicas de expertos y las técnicas sin expertos pero si realmente queremos conocer bien y diseñar bien una buena experiencia de usuario tiene que haber usuarios sea de alguna forma o de otra también es verdad que las técnicas que se utilizan son con expertos pero con usuarios digamos sin estar presentes porque las reglas heurísticas al final son cosas que hemos aprendido que funcionan bien ¿no? con lo cual pues son no es que uno se desperta un día y dice pues mira que podría ser ¿eh? pero me voy a inventar una lista de heurísticas ¿no? digamos que siempre se parte a partir de cosas pues que la experiencia ha demostrado pues que funcionan ¿eh? entonces yo siempre suelo o solemos recomendar un poco de todo y como ha dicho ¿eh? depende del proyecto depende de muchísimas cosas pues podrás hacer más énfasis en una cosa u otra pero sobre todo no caer en la tentación de hacerlo todo solo con heurísticos ¿eh? porque claro es como hacer evaluar la accesibilidad mucha gente dice ah evaluo la accesibilidad le doy al tau como me da esto y hasta esto es accesible y después va una persona con la discapacidad que quieres testear y no puede utilizarlo no lo sabe no puede digamos que para mí los suyos son combinaciones siempre que se pueda de todo no sé sí bueno pues primero sobre la web de Ryanair que si la observas al detalle está absolutamente pensado todo para canalizar la conversión hasta el último peso o sea está pensado seguramente que está hecho así adrede y luego sobre los test pues hay una porción de conocimiento muy grande que ya aportas como profesional además de que has visto muchos casos has hecho muchos proyectos tienes una idea del modelo mental del usuario sabes más o menos cómo va a reaccionar a ciertos estímulos entonces digamos que son necesarios los dos por una parte tú tienes un conocimiento que te ayuda a filtrar muchos errores que te ayuda a no meter la pata más de lo necesario solamente en cosas que te sorprendan porque la gente como decía Tony pues cambia la gente antes no usaba cosas y hoy las usa y antes no hacía scroll y hoy lo hace entonces no se puede no se puede marcar una regla y usarla de aquí hasta hasta dentro de 20 años porque la usabilidad no es así sabemos un mundo que se construye y se va descubriendo y aprendiendo según avanzas en él entonces y los usuarios tienen que estar siempre porque son la pieza fundamental de cualquier diseño de cualquier experiencia pero lo mejor de esto es que hacer un test de usuarios es tan fácil como como por ejemplo si eso es una aplicación móvil le sacas cuatro fotos prototipas en papel le sacas cuatro fotos usas una aplicación le añades interacción y te vas a tu compañero de al lado y se la muestras y le dices toma úsala sin explicarlo absolutamente nada y ya eso te da por lo menos suficiente suficientes datos para tener que rehacerla de nuevo o para decir jo pues yo pensaba que este botón funcionaba y mira nadie lo entiende pues eso es un test de usuario muy fácil muy rápido muy barato decirle a tu madre o a tu padre que utilice tu prototipo si no entiendes lo que le estás contando es que no lo estás haciendo bien entonces esos son test de usuarios y son tan fáciles como eso no necesita mucha gente piensa que un test de usuario requiere una gran logística y de pagar no sé cuántas personas y de tener equipos de grabación pero también se puede hacer un test de usuario con cinco personas de hecho hay mucha gente que defiende el test de usuario este al mínimo de cinco personas por eso por lo costoso y lo costoso claro si eres un banco Steve Krook que es uno de los conocidos tiene un libro que se llama Surgery Rock que habla precisamente de todo esto él dice hacerlo bien es esto pero si no puedes hacer esto bien puedes hacer esto esto otro que es lo que comenta él pues mira coge es al vecino no sé qué haz esto y si puedes incorpora y hazlo pues él incluso dice en un proyecto como mínimo una vez por semana aunque sea una pequeña cada sprint cada avance pequeño pues y todos sabemos que hacerlo bien sería hacer una prueba con 20 usuarios con unas tareas pero si no puedes no te quedes sin hacer nada claro si tienes los recursos si eres un banco y vas a sacar una interfaz de cajero nueva que afecta a 20 millones de personas pues entiendo que tienes que hacerlo todo incluyendo el test de usuario del compañero al lado más el test heurístico más un focus group porque en ese caso pues lógicamente tus riesgos son mayores pero si no tienes las posibilidades en un principio cualquier cosa funciona bueno pues yo una última pregunta ampliando la de internet que dicen me gustaría preguntar ¿qué opinas sobre el futuro en User Experience? le añadiría esta jornada la llamamos Progresión del Futuro ¿hay Progresión? ¿tenemos futuro? ¿los estudiantes tienen futuro en este campo? muchísimo futuro además cada vez aprendemos más cosas y como que empezamos a ver ya no tenemos una vista como a un nivel mucho más alto y podemos apreciar mucho mejor toda la foto y ya podemos diseñar por ejemplo servicios completos toda la experiencia de una persona cuando entra a una tienda a comprar un producto ya somos capaces de diseñarlo ya somos capaces de tener en cuenta todos los aspectos psicológicos y antropológicos y de experiencia de usuario que intervienen en esos procesos entonces o sea negocio o sea ya cuando te pones a ese nivel de diseño estratégico de diseño de servicios de diseño de negocios de innovación y de perspectivas de negocio es casi que inacabable o sea es enorme la posibilidad bueno y el avance tecnológico actual todavía lo hace más amplio ahora estábamos hablando que si las pantallas estas que van a ser flexibles que si las Google Glass que si la voz que si claro todo esto requiere de decir interacción porque muchas veces a nivel funcional ya funcionan no va a cambiar la funcionalidad de lo que va a cambiar es la forma de utilizar la tecnología yo creo que si bueno y solo hace falta ver lo último que he mostrado yo las ofertas de trabajo pues que había hace 5 años o las que hay ahora bueno está multiplicado por muchísimo gracias gracias a los presentes y a los presentes por internet a los participantes y gracias gracias gracias